Oiga, justamente estoy haciendo un especial de los güeyes que se toman selfies. ¿Ustedes tienen alguna técnica? No, como así. ¿En Japón ya les enseñan español? Dando un besito. Eso, muy bien. ¿Con esto sí? ¿Sí me lo acepta, profe? Sí, sí, sí rifa, sí rifa. Este güey se la sabe. Y meterte en la selfie de la gente así. Fotofom. Toomo lucho no lo escucha! Oiga, 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 oiga! ¡Lucho no lo escucha! Ay, perdón, me agarraron tomándome una selfie Aquí en Times Square Sí, porque venimos a encontrar las mejores selfies Las mejores técnicas, las mejores historias Y los mejores licenciados técnicos Con doctorado en el arte de hacerse una selfie Porque todo el mundo nos hemos tomado una selfie Y todo el mundo nos la aplicamos Y este, sí, muchachos, Times Square Es uno de los lugares donde más selfies se toman en el pinche mundo ¿Vas a tomarnos la pinche selfie? Y vamos a ver qué onda con eso Pinche calorón Lo bueno es que con este frío ni se siente ¿Qué pasó, súbditos? ¿Qué pasó, caras de mi miembro? ¿Cómo están? No mames No mames ¿Quieres una selfie? Mira, qué casualidad Selfie, mira, así Pinche poder, cabrón Oiga, justamente estoy haciendo un especial De los güeyes que se toman selfies Qué casualidad ¿Qué casualidad? ¿Me puedes enseñar la técnica para hacer una selfie chingona? Mira, estiras el brazo Estiras el brazo Pones cara de pendejo Ándale, ándale, así ¿Ya te quedas con la cara de pendejo? ¿Te quedas con la cara de pendejo? ¿Cómo estás? ¿De dónde estás? Canadá ¿Canada? ¿Canada? take the best selfie, which is the best, the best, like this, yeah, 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 ah, esta con las buenas. ¿Qué pasó, mamacitas? ¿Cómo están? Bien. Estoy buscando las mejores técnicas para hacer selfies del mundo. Ok. ¿Cómo se hace la técnica de selfie? Ah, ah, con una selfie. Con, no sé. ¿Sabes? ¿Tú sí sabes? Haciendo cara de pato. Ah, cara de pato. Muy buena, ok. Con cara de pato. Eso, muy bien, bien. Bien, buen tipo ese. Chris Powers, ¿qué nos puede decir? Eh, que pinches, las selfies son para putos, pero pues, como me podrás ver, yo soy un puto. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ah, sacando la lengua, ¿no? Esa también, también es parte de la selfie. Muy bien, muy bien, ¿tú qué nos puedes decir? Qué pedo, nada, pues, estoy bien pendejo. ¿Ustedes tienen alguna técnica? No. No. ¿No? ¿Tú? Mmm, no, ¿cómo así? No, no, no. Con el haka, con el haka hawaiano. Y después de que haces la selfie, la tienes que compartir con tus cuatos. ¡Mira! ¡Mira! ¿Tú tienes alguna técnica para hacer selfie? Eh, sacando la lengua. Ah, mira, aquí en Japón ya les enseñan español. Sí. ¿Cómo va el coronavirus? Genial, ya tengo. ¡Tienen del futuro, eh! ¡Mira! Claro que sí, pero necesito que me den los mejores tips para hacer una buena selfie. Un buen spot, buena iluminación. Un ángulo, un buen ángulo. ¿Buen rostro? ¿Como el tuyo? Sí, ahora. ¿Buen outfit como el tuyo? Pues no, pero mira, estoy fallando, hoy fallo. ¿Estás de acuerdo que este es uno de los mejores spots que se puede tener? Exacto, exacto. Ok, y después, ¿qué haces? ¿Cuál es la técnica? ¿De aquí o...? Un ángulo, ángulo. Es que de aquí sale la papada. Sí, no, no, no. ¿Cómo 45 grados? 45 grados, eso, ahí, eso. Sonríes. Sonríes. Papucho, mi rey. Sonríes, papucho, mi rey. Sonríes. No falta el pinche metido. Ah, no. Dime, coronavirus, ¿cómo toma una selfie chicona? Con el signo de maripaz. Ah, ok, va. Eso, a la de tres digan coronavirus. ¡Coronavirus! Un buen teléfono también ayuda, ¿no? Obviamente, es un Huawei todo estúpido, obvio, ¿no? Es un iPhone. Con este sí, ¿sí me la acepta el profe? Sí, sí, sí rifa, sí rifa. Este güey esa ni la sabe. Mira, puede poner, mira, eso, echando un beso. The best techniques for selfie. Oh, my God. What can you say about the selfie? What? The selfie. Selfie. The best technique for make, the best selfie, what is it? A pao. Ah, a pao, ok. A ver. Así. Dándome un besito. Eso, muy bien. Thank you, Gueras, con permiso. Dándome un besito. You tell me the best technique for make a selfie. Fire in the mind. Fire in the mind, like this? Yeah. It's okay, yeah. Es fácil la técnica de hacer selfies. Y ya si tienes buena actitud, y bueno, y si tienes esto, el peluche en el estuche, ándale, así ya. Selfie con peluche en el estuche. También parte de lo que tienes que hacer para tener una gran selfie es que no tengas frío. Es que te valga madre el selfie. Un buen spot, un buen lugar para las selfies, es las escaleras donde Spiderman se rompió en su madre contra Electro. Vénganse. Y meterte en la selfie de la gente. Fotopom. Este me le metí, me le metí a las greñudas a su foto. Puedes tomar selfie en pareja, te puedes tomar selfie solito, te puedes tomar selfie en bolita, te puedes tomar selfie con la estatua, con el letrero, con lo que tú quieras. Te puedes tomar selfie en bolita, con lo que tú quieras. ¿Puedes decirme la mejor tip para hacer la mejor selfie? La mejor selfie. La mejor selfie. La mejor técnica. ¿Qué es la mejor técnica? Sajid. Sajid. Sajid, dime la mejor técnica, la mejor técnica para hacer la selfie. Puedes elegir la buena lucha y el buen background, no olvides de eso. ¿Qué es la actitud? La actitud? Just keep smiling. ¿Qué es la selfie? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué es lo que tú? Muy bien. Porque estoy aquí para hacer esta entrevista sobre la selfie. Creo que el 11 es el mejor para hacer una selfie. Ok. Podemos tener una. Sí. 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 Realmente, realmente, genial. Realmente. Okay. foto de perfil, imagínate cómo estará en la vida real. Peor, güey. Nadie puede salir mal en sus fotos de perfil gracias a los filtros que le ponen a su selfie. Ya. Eso, tómalo. Eso. ¿Cuál es la mejor técnica para la selfie? Así como de arriba, para que no se vea. Eso, ¿cómo le hace para no salir cachetón? No, pues está cabrón, ¿no? ¿Qué traza huevo que sí? Bien, ¿y tú? Bien, también a toda madre. Eso, oye, a ver, por favor, la mejor técnica para hacer una selfie. No, pues sí misma. Ya estoy aprendiendo. Súbela para que salga el brazo mamado. Mira, tienes que encontrar el ángulo correcto. El ángulo, güey. Sí, vale, cabrón. Ahí está, güey. Qué chida, güey. Bueno, espero que les hayan gustado estos bonitos tips para hacer tu mejor selfie, así que elige uno de los grandes lugares para hacerte selfie. No necesitas un gran fotógrafo nada, necesitas un buen ángulo y un buen lugar para tener el recuerdo. Algunos de los lugares más populares para hacer selfies en el mundo son algunos de estos. La torre y febre de París, las pirámides de Egipto, el ángel de la independencia, la torre de Pisa, la estatua de la libertad, el puente de San Francisco, las tangas de las strippers, y muchas más. Soy el escorpión dorado. Pelucho del estuche. ¡Ah!